buenos días chulas aquí ando en modo mamá luchona ya levantando el chiquillo porque se llevaron a la escuela y me ando aquí tomando mi agua está un poco tibia como que no pero me la voy a tragar recuerden media hora antes de desayunar para que así se pongan como tal día pero pues nada voy a llevar al chiquillo voy a dejar mis pastillas para que me las renueven y voy a ir a la casa de mamá y voy a la perrera y voy a ir a otro lado pero pues las voy a traer conmigo a ver si no se cae el pinche celular porque ayer se me cayó mi amiga viene allá atrás porque vamos a ir a la casa de su hermana de mi otra amiga este aquí se va a quedar mi celular porque estoy pasando las vías del tren les dije que se me iba a caer se me cayó pero aquí sigo aquí sigo pues nada voy a ir a la casa de otra amiga porque no quiso venir para acá entonces espero mis huevitos no sé por qué siempre se me tojan mucho los huevos con winnie no sé por qué desde que estaba embarazada y no se me ha quitado esa maña y yo pensé que los iba a aborrecer pensé que los iba a aborrecer pero no me antojan mucho con un cafecito me prometió que me iba a comprar mi mi frap bueno pues nada chulas las dejo este y las miro acá en la casa de mi friend aquí me anda cocinando huevitos unos pequeños huevitos unos pancakes ah no sé el peper este de esta sí me la sé a ver a ver como se pucha aquí come on hay que ver la puta fecha tengo estudiados en algo así chulas a ver que tiene aquí he comprado unas cosas porque estos cabrones quisieron bajar como siempre este me mandaron para hacer una salsa chiles guajillos chiles guajillos chiles guajillos chiles guajillos chile california chile california chiles guajillos esas chingas cuáles son chingas guajillos hoy va Chile California creo que son estos para las enchiladas la gente se me queda bien de feo como que si que chingados que les debo verdad entonces que vamos quieren un moste pero no hay moste no se que hay cerveza pero no hay moste no no hay moste no se que chingada no esta la caja una cervecita no no hay chingada y aqui que no atiende nadie no que chingada no voy a escuchar yo solo no se que estoy dando pipa pero bueno aqui vengo mira esta ah esta que estoy grabando para mi youtube wow asi me voy a cumplir una troca yo solo hace como mi amiga que bonita la troca verdad asi me voy a cumplir una troca que dice ya agarra el mandato oh si estaban pedacadas yo voy a decir que iba a estar corta si algun dia te vas de casa alegras eh tiene camara de reversa para que matemos a un agente bueno chulas bueno ya llegamos a la casa son las 12 10 por ahi este no grabé mucho chulas ahi en la casa de mis amigas porque estamos en el chisme que buen chisme que todavia no creo pero bueno este pues nada voy a llegar voy a bajarme dale comer al niño y dormirlos hasta las 2 me voy a levantar como 2 horas voy a dormir porque tengo mucho sueño ya se esta esperando el chiquillo ah las miro arretito que vaya a levantar el chiquillo de la escuela buenas tardes ya regrese no les grabé cuando se levanta el niño porque este se va a pasar lo temprano y fue y lo levantó entonces estaba dormida y me dijo hoy les voy a levantar a que y si fue bien pues que quiero hablar con que voy a hacer tacos de asada con salsita chiquita y todo no lechuga pero cilantro aunque le falta sal esta carne pero como la miran ustedes ahora se caga rápido ni morir a tragar esto lo que voy a tragar no hay cilantro pero no es que me vale yo las personas que me conocen saben que yo le echo crema deisi a todo a todo y pruebenlo para que vean no juzguen pruébenlo y juguito de manzana este y pues a tragar bueno chulas aquí me voy a despedir yo sé que es súper temprano pero pues ya no voy a hacer nada más más que estar en la casa cuidar a todos los chiquillos y este limpiar un poco y ya muchas gracias por ver y gracias por las que me apoyan besitos nunca cambien chaito valdez y ya no me va a hacer un poco de la casa así que me voy a hacer